Hola amigos, les pido que se pongan cómodos porque el día de hoy analizaremos las 3 teorías más impactantes sobre el último video de Fede titulado Alfa entro a mi casa. Estas teorías podrían dar respuesta a todo lo que ha vivido Fede, por favor te pido que le pongas like al video y lo compartas para que tus amigos y el fandom se entere de estos escalofriantes datos. Fede inició diciendo que se escuchaban ruidos en la habitación de Ayan y al percatarse de que él no estaba en casa habló a los casamisterios y descubrieron que había alguien al interior de la recamara. Considero que podríamos afirmar que era Alfa, debido a que ya lo vieron hace unos días en los departamentos de al lado de su casa y él mismo marcó la pared con una letra, la cual es su inicial. Fede antes de terminar el video lo vemos que se encuentra pensando e intentando analizar lo que vivieron y busca entender el porqué de los nombres en la habitación, llegando a la conclusión que debido a las letras volteadas le parecía similar a como encontró la tumba. La tumba esta de la mamá de Luli. ¿La que rompieron? No, la que estaba enterrada. Yo me muero, yo me muero, yo me muero. Yo me muero si lo que estoy pensando. Y es aquí en donde entra la primera teoría. Considero que los cuerpos de los payasos de la Deep W y PC se encuentran ahí enterrados en el jardín de Fede. Y puedo ahora entender el porqué Luli siempre dice la frase Alfa los va a matar esto debido a que a ellos les hicieron lo mismo. Los mataron. Alfa los va a matar. Cuélgale. No, no me cuelgues, no me cuelgues porque si me cuelgas te juro que voy a hacer que Alfa llegue a donde están ustedes y les haga cosas muy, muy feas como me las hizo a mí, como se las hizo a ella y a él, y a él también. ¿Quién es Alfa Luli? Ok, ahora me preguntarán si están muertos los payasos, porque los hemos visto en videos y es aquí donde viene mi segunda teoría. Esto sucede debido a que los que se encuentran muertos son los cuerpos de Lourdes, Luis, Miguel, Dubán, Darío. Ellos realmente murieron. Sin embargo, debido al proyecto Alfa, volvieron a la vida o reencarnaron en payasos de la Deep W y PC. El proyecto Alfa, del cual, sabrás detalles más adelante, sienta las bases para un mundo nuevo, donde se une lo terrenal con lo terreno. ¿Escalofriante no creen? Finalmente amigos, una de las teorías más grandes que he sacado en este canal, recuerdan que siempre se habló de las nueve llaves, las llaves del infierno, muchos apuntaban que literalmente eran llaves que se encontraban enterradas. Dos de ellas fueron encontradas. Y si analizamos las teorías anteriores que les mencioné, si les ponemos un número a cada uno de los nombres, en total se forman siete, por lo que ellos podrían ser las llaves restantes de las que siempre se habló y que el brujo dijo que se encontraban enterradas en esta casa. Imagínense estar en esa situación. Yo también hubiera escapado y desaparecido, para no volver a tener contacto con esa casa. Bueno amigos, que opinan, espero que les haya gustado este video. Les pido que compartan a Fede este video y a todos sus amigos, los casamisterios deberían analizar este video, no olviden suscribirse, chao, nos vemos en un próximo video. Déjenme sus teorías en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.